¡Choco! ¡Choco! ¿Dónde se habrá metido ese ratoncito? ¿Dónde estará? Creo que ya lo sé. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll. Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. ¡Sí! ¡Nuestra pequeña granja está terminada! ¡Mami! ¡Papi! ¡Vamos! ¡Ya está todo listo para el espectáculo! ¡Yuhú! ¡Yuhú! ¡Vamos! ¡Bienvenidos a nuestra granja bailona! ¡Ahora te toca a ti! ¡Ahora te toca a ti! ¡Soy el perro bailarín! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Que soy el pato bailarín! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Soy el mejor bailando! ¡Pues soy buen bailarín! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Fantástico! ¡Ahora te toca a ti! Soy el perro bailarín Que soy el perro bailarín Soy el mejor bailando Pues soy buen bailarín Y ahora te toca a ti Soy el gato bailarín Soy el gato bailarín Soy el mejor bailando Pues soy buen bailarín ¡Qué divertido! Ahora te toca a ti Soy el burro bailarín Que soy el burro bailarín Soy el mejor bailando Pues soy buen bailarín Soy el mejor bailando Pues soy buen bailarín ¡Pie eso! ¡Pieo pieo guac 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 miau! ¡Hijo! 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 ¿Todo el mundo listo? ¡Vamos allá! ¡Que comience la megabatalla de baile de la familia Miliki! ¡Sí! ¡Nuestros participantes son... ¡Mamá! ¡Abuelo Miliki! Y... ¿Miliki Junior? ¡Nunca había visto unos pasos de baile tan extraños! ¡Es que tu hermanito no está bailando, Susanita! ¡Tiene que ir al baño! Siéntate enseguida, siéntate. Siéntate enseguida, siéntate. ¡Siéntate enseguida, siéntate! ¡Siéntate enseguida, siéntate! Si te duele la grifita, tengo un truco que es genial. No necesitas el pañal, siéntate en el orinal. ¡Siéntate enseguida! ¡Siéntate! Siéntate enseguida, siéntate enseguida y todo pasará. Yo hago PRI, yo hago PO. Yo hago PRI, yo hago PO. Ve aprendiendo la lección. ¡Yo hago PRI! ¡Yo hago PO! Ya eres grande como yo, siéntate enseguida, siéntate, siéntate, siéntate enseguida y todo pasará. Tu hermanita y tu hermanito de tu mano aprenderán. Diles tu pequeño truco, hay que usar el orinal, siéntate enseguida, siéntate, siéntate enseguida y todo pasará. Ya estamos listos para la película. ¿Te has puesto malo, Meleki Junior? No te preocupes, Susanita. Es un resfriado muy, pero que muy chiquitín. Eso es. Solo hace falta que descanse y se encontrará mucho mejor. Si te sientes mal y te duele al tragar, te ha subido la fiebre y no quieres cenar, díselo a mamá y papá y ellos se cuidarán. Si te duele aquí y te duele allá y solo tienes ganas de llorar, díselo a mamá y papá y ellos se cuidarán. Ha venido hoy el doctor y ha dicho que me va a curar. He dado una medicina que me sanará. No quiero sentirme así, quiero que se vaya el dolor. Sé que gracias al doctor, todo irá mejor. Si te sientes mal y te duele al tragar, te ha subido la fiebre y no quieres cenar, díselo a mamá y papá y ellos se cuidarán. Si te duele aquí y te duele allá y solo tienes ganas de llorar, díselo a mamá y papá y ellos se ayudarán. Quiero volver a jugar en el parque otra vez a todos mis amigos ver, saltar y correr. ¡Qué desesperación! No salgo de mi aditación. Sé que mejoraré con ayuda y con amor. Si te sientes mal y te duele al tragar, te ha subido la fiebre y no quieres cenar, díselo a mamá y papá y ellos te cuidarán. Y ellos te cuidarán. Aquí tenéis. Esta caja está llena de disfraces de Halloween. ¡Gracias mamá! ¡Qué ganas de elegir el mío! ¡Escojamos algo que dé mucho miedo a Mickey Jr. ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Halloween! 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 ¡Hay truco y trato! ¡Nos disfrazamos! ¡Hoy es el día de Halloween! ¡Sí! ¡Es Halloween! ¡Halloween! 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 Halloween, Halloween, Halloween Hoy es la noche de los fantasmas, nos vamos a divertir Vamos de casa en casa, de jardín en jardín Cuando abren la puerta, gritamos ¡Halloween! Es Halloween, Halloween, Halloween Hay truco y trato, nos disfrazamos Hoy es el día del Halloween Sí, es Halloween, Halloween, Halloween Hoy es la noche de los fantasmas, nos vamos a divertir Caramelos y dulces, los quiero para mí Hoy es noche de sus dos, nos vamos a divertir Hoy es noche de juegos, de saltar y correr Si estoy con mis amigos, no hay nada que temer